Un pedacito me partiste el corazón Ay, mi corazón, pero mi amor No hay problema, no, no Ahora puedo dejar ¿Ahora qué? Un pedacito a cada tela Solo un pedacito Ya comenta un bajo de seguridad como a mí Siempre de mí, siempre, siempre tuve pa' ti Ahora está pisando para ti Sin problemas, tengo tanta rotación por más ajena Dice, ahora vengo a mí, cambiaré el sistema Hasta tu cuenta, prueba, se marca el corazón Sin tanta pena Ahora te digo goodbye Cuento, brigando, pa' mí ya no hay Uoh, uoh, uoh Uoh, uoh, uoh Estoy muy contento de decir adiós Yo quiero repartir yo cosas Uoh, uoh, uoh ¡Suscríbete al canal!